Buenas tardes, mi nombre es Giselle López y yo estoy aquí para hacer una denuncia formal en contra de la policía en el sector de Sosúa, del municipio de Sosúa. La situación es la siguiente, el sábado aproximadamente a las nueve y media de la mañana, dos motorizadas de la policía fueron a mi casa en conjunto con el padre de mis hijos para retirarlos de la casa. Yo no estaba en casa, yo estaba atendiendo otros asuntos, pero estaba mi madre y mi hermana cuidando de mis hijos. El tema es que el padre de mis hijos tiene el permiso de buscar a los niños dos fines de semana alternados en el mes. Ese día le correspondía buscar a los niños, pero no de la manera que lo hizo. Fue a mi casa e interrumpió en la casa sin una orden judicial, que no era necesario que fuera con la policía porque le correspondía ese día llevarse a los niños. Pero no sé el motivo por el cual fue con la policía, pero el hecho aquí es que la policía interrumpió en mi casa sin una orden judicial. Lo he comprobado yendo directamente al tribunal, al tribunal de niños y a la fiscalía de niños. En ambas partes me han dicho que no se ha emitido ninguna orden para que él tenga un acompañamiento policial para buscar a los niños. He tenido que optar por dar la cara a los medios de comunicación para hacer saber de quién está. En este municipio de Sosúa, en este municipio, se está violentando los derechos de la persona. En este caso, mis derechos se están vulnerando, ya que esas personas han entrado a mi casa sin ninguna autorización de la justicia. ¿Y cuál fue la actitud de los policías cuando fueron a su casa? Ellos fueron de manera agresiva. Según me comenta mi hermana y mi madre, mi madre está operada e incluso hasta se les subió la presión porque ellos fueron de una manera como si fueran a buscarme a mi presa, preguntando dónde yo estaba. En ese momento yo estaba en Santiago haciendo mi monográfico de la universidad y me llaman, pero yo no puedo contestar la llamada. Ellos insisten que me llamen a mí. Mi hermana le dice que yo no puedo contestar. Entonces, ellos determinaron llevarse a los niños. El padre estaba esperando a los niños más adelante. ¿La policía se llevó a los niños de su casa? Sí, la policía se llevó a los niños. Hay una foto incluso de que hay un policía que lleva al niño agarrado de la mano. Un niño de menos de dos años, lo que tiene un año y ocho meses de edad. La niña tiene cuatro años. ¿Y usted no, todo después de ir a la fiscalía y al tribunal por pasar a la policía? ¿Ven qué fue lo que pasó? No paso a preguntar. Así es. Yo después de que fui al tribunal y a la fiscalía, pasé a la policía. Incluso fui antes de ir al tribunal. Él me dijo, no, vaya al tribunal a ver si existe una orden. Pues fui al tribunal y a la fiscalía y en ninguna de los dos lados hay una orden. Cuando regreso aquí, el policía, el haber, me dice que regrese y que vamos a solucionar. Estoy allá, lo estoy esperando. Hablo con uno de los policías, me dice, hable con él, que es como de recursos humanos o algo así. Le estoy hablando al señor, ni siquiera me pone atención. Lo que hace es que se burla de mí. Pero lo mataron los niños, lo secuestraron, ese tipo de cosas, como una burla. Cuando salgo y sigo explicando, veo que él se sienta, el otro se va por un lado y nadie me pone asunto.